a ver cómo cómo te llamas mi nombre es Fausto aquí está la muchacha muchacha muestra tu camisa ayer me fuiste a ver al hotel verdad que dijiste es mi esposo quiere conocerlo y él es tu esposo y la niña que en la que venías la dejé en la casa que compró una sudadera muy bien me gustó en verlo así que bueno que me alcanzaron porque ya me quiero ir para encenada si no te vio buscar por el hecho de darte el regalito y luego platicar contigo conocerte también gracias gracias hemos seguido en varias temporadas todas las temporadas y y dices que traes una información importante para si mira algo de que yo he visto varios vídeos que tienen muchos problemas con lo que es el Starlink una de los problemas es de que se te descarga el Starlink pero bueno se te descarga las baterías si consume mucho consume demasiado el Starlink trabaja 48 volts pero consume 4.5 amperes que es demasiado pues eso lo que desgasta tu batería amperes amperes y que amperes y los watts porque yo veo que salen 110 watts sí pero porque estás tú este sistema de batería de batería que tienes está transformando aunque la solar la transforma 110 ajá sí sí exacto al llegar al desmueve de la Starlink el Starlink está consumiendo hasta 4.5 amperes es demasiado lo descarga no sé en cuestión de horas lo descarga bueno esta cosa aguanta porque es litio porque es fuerte porque es fuerte son baterías de litio no como las de las de gel que se las acaba porque mira hay otra esta batería también es litio pero se la echa en tres horas tres horas pero fíjate que si el Starlink consume mucho mucho amperes 4.5 amperes un refrigerador solar un refrigerador solar te va a consumir nada más hasta un amper para que tenga buena autonomía a poco mi Starlink consume lo de muchos refrigeradores consume 4 refrigeradores lo que consume 4 refrigeradores en amperajes en amperajes en amperajes eliminas el modo del Starlink pero como le meto si el prende con 110 no prende con 48 el 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 la antena prende con 48 al pasar por el módem es el que el módem es que está consumiendo no la antena o sea la antena la puedes trabajar con el puro cable nada más no ocupa pasar por el módem pero cómo transforma la la señal la recibe en la antena y me la manda del módem no esa es la función del módem y ahora para que tengas wifi ocupas meter un módem chico que te consuma nada más este menos de un amper muchísimo menos de un amper un módem común te consume un punto 5.05 amperes o sea que me duraría toda la vida mi batería no se descargaría esta que traes la delito te duraría fácil fácil arriba de una semana y va una semana operando sin ningún problema a ver repasa eso entonces tengo que comprar un transformador transformador donde lo compro ese es otra favor lo puedes con lo puedes encontrar con unos proveedores de de servicios que se llaman más internet así se llama lo que ahí está la empresa que las llamadas no vas a encontrar ellos te puedes comunicar con ellos se llama más internet ok pero ese transformador va a sacar 48 volts pero el starling cuando lo conecte va a prender no va a prender con 40 y el transformador que te van a vender entra el cable del starling y automáticamente el estarán empieza a funcionar solito después de ese transformador vas a sacar y vas a conectar un módem común un módem normal para tener tu señal de wifi y ya va a operar normalmente sin ningún problema pero al prender ese módem del starling pues va a estar consumiendo no 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 lo vas a desechar allá no sirve ahí está mira y ahorita está consumiendo 66 watts le están entrando 72 ahorita con el sol que no está muy soleado o sea voy a cancelar ese y después a otro módem y la antenita como la voy a conectar esta antena este el cable del que viene del starling es este se corta y aquí vas a meter un adaptador para poder conectarlo a transformador y alimentar la antena con 48 vueltas nada más allá o sea este aparato le manda energía a la antena a la energía la antena para que se mueva para que se mueva y recibe pero es el problema pues ese es el problema que tienes porque hay una versión por ahí que vi en ebay en mercadolibre de de uno de esos starling de 12 volts que se conecta al cenicero o sea una versión ya también se dieron cuenta pues obviamente los viajeros los viajeros que batallan con ese sistema que se acaba todas las baterías entonces como eso es para casa pero cada 110 en casa funciona la perfección no te das cuenta ni consumo consumo nada no hay un problema de problemas como los viajeros sí porque el pobre guillo tiene que tener su carro arrancado si no se acaba la batería se la acaba ya no arranca totalmente totalmente la descarga totalmente se la termina fíjate que eso fue lo que aniquiló mi batería en chiapas y yo me conectaba al starling arrancaba mi carro una media hora según yo para que se cargara la pagaba y nunca se regeneraba el starling era asesino de baterías entonces si te miré en aquel mes te miré te miré que batallan mucho y yo decía pero pero pues tanta gente que te sigue o sea se me cerraron que no te habían comentado pues pues no sabían yo creo que nadie sabe bueno muy poca gente sabe y tú cómo sabes eso porque yo yo lo hice ya está implementado acá en la chorera donde fuiste ahí está implementado ese sistema el restaurante ese no no en la chorera a apuntar la barra de piedra abajo ahí tenemos ahí en la parte de internet también con el starling a tú tienes los aparatitos allá por experiencia lo sabe y la experiencia me dio que el starling te consume demasiado pues dos baterías de que él me las echaba en dos horas en tres horas o sea la autonomía era muy poco y con el transformador pues totalmente sabes que esto le va a servir a mucha gente como la señora de agua verde pobrecita y ella tiene muchas baterías de plomo pero un banco no tiene 16 16 y yo le dije pero por qué se le apaga su starling siempre es que no aguanta entonces las baterías primero ya estaban viejitas segunda ya no retenían carga y ese starling lo poquito que entraba lo estaba pero se lo acababa totalmente lo descarga la batería pero es muy interesante ahí te invito si quieres ver mucha una vuelta rápida en la chorera en la chorera ahorita vamos a enfriar y veas el sistema para que veas el sistema si me interesa porque quiero ver cómo se le va a hacer cómo se le va exactamente porque si lo voy a seguir me falta todavía un mes porque ahorita fíjate ahorita gracias a esos paneles soy autónomo por decir salen 60 pero cuando hace sol entran hasta 180 o sea le entra más de lo que yo consumo ahorita pero en la noche bajón de la mitad yo ya tengo dos baterías de gel de ácido plomo todavía pero lo más que son de circuito cerrado esas tiene autonomía para starling mínimo mínimo toda la noche o sea sin que se descargue eso le va a ayudar a mucha gente que tiene starling no más viendo ahorita vamos si quieres déjame atiendo estas personas buenas me vienen a saludar o vienen a cobrarme porque dinero no tengo ni un peso no estoy esperando los chavos pescadores de no de ostioneros pero ahorita voy a ir con tres carro espérame a ver oso que hacemos con el pescado sabes que podemos hacer es que no traigo hielo déjame si quieres nomás poquitas manitas pinzitas y este el marisco y los pescados no cuando yo ya me vaya nos vemos en un punto para no cargarlo ahora mañana 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 vengo ya como a las 34 a ver te va a dar mi número y ya sé que yo pase a tu casa o no hay gente en tu casa pues mando a quien lo saque para afuera a ver